Hola amigos de Hype, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un juego que me ha gustado mucho llamado Freeze, de verdad que es muy entretenido, en este juego tendremos que rotar todo un escenario un entorno para hacer que una esfera llegue a un punto en específico, tendremos que evadir una serie de obstáculos para poder llegar allí, vamos a empezar desde el primer escenario para que puedan ver un poco de la historia en un planeta muy lejano vivía nuestro héroe, en el campo de la alegría, con todos sus hermanos y hermanas, era feliz pero de repente el cielo se oscureció y nuestro héroe fue secuestrado, arrancado de su hogar sin motivos, sin piedad encerrado, solo pensaba en la huida, porque con su mente brillante es capaz de girar mundos, anular la gravedad y escapar empezamos en el primer escenario que no tiene ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de elemento que pueda agredirnos en el segundo escenario contamos ya con un botón llamado Freeze, que es para congelar el tiempo y hacer esto que pueden ver de aquí en adelante la cosa empieza a ponerse un poco más complicada, tenemos unas púas que si las tocamos vamos a explotar y perdemos es interesante porque hay que hacer movimientos bruscos y movimientos lentos al mismo tiempo, hay que ingeniárselas para poder llegar al vórtex que es nuestro objetivo aquí tendremos que evitar esa esfera con pugas que es móvil que lleva un rumbo indefinido y tendremos que esperar a que nos abra paso en este túnel en este laberinto este escenario es curioso porque tendremos que hacer movimientos bastante rápidos para llegar y aquí tendremos que usar el botón Freeze obligatoriamente se avanzar rápido en este juego aunque es porque yo ya lo he jugado bastante y tengo práctica pero en un principio puede ser complicado congelamos, rotamos el escenario, congelamos, rotamos congelamos, congelamos, liberamos, tenemos 6, 5, 5 oportunidades para congelar y hemos llegado aquí nos dan 99 posibilidades para congelarnos, son demasiadas para lo sencillo que es este nivel tendremos que hacerlo por partes en este escenario tendremos que ir lentamente al ritmo de esas otras esferas es cuestión de equilibrio de mantenerse estable entre este espacio entre estas dos esferas volvemos a intentar este escenario se ve un poco complejo definitivamente hay que tener un plan y apresurarse con el botón de congelamiento y apresurarse con el botón de congelamiento voy a dejar el juego hasta aquí creo que ya les he mostrado suficiente acerca de este juego creo que es un juego que merece la pena probar que yo lo he disfrutado mucho de verdad que lo recomiendo les puedo mostrar que hay muchos escenarios cada escenario tiene sub escenarios así que es bastante largo podremos disfrutar de uno de muchos escenarios complicados otros sencillos espero les haya gustado este gameplay y será hasta una próxima ocasión gracias 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 chica gracias y